El militante del Partido de la Liberación Dominicana se encadenó en la Casa Nacional de la Organización en demanda de que cesen las cancelaciones en el gobierno. Danielsa Vargas, en la sede del PLD, tiene más detalles. Adelante, Danielsa, buenas tardes. Muchísimas gracias. En efecto, Alejandro Mirabal y Berta Antigua afirman que son dos de los cancelados de un grupo de 70 despedidos de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, OTTT, luego de que Héctor Mojica llegara a la dirección de esa institución, alegando que no pertenecen a la misma corriente que éste. Esta situación en el Partido de la Liberación Dominicana, partido de gobierno, se viene repitiendo desde hace unos meses. Pese que el director de comunicaciones del PLD, Héctor Olivo, niega que esto sea un enfrentamiento entre las corrientes danilistas y lionelistas a lo interno de la organización política, entiende que estos escarceos deben terminar. Creo que el partido va a tener que reorganizarse. Creo que va a tener que, el presidente del partido va a tener que intervenir en muchos casos, porque compañeros no están muy a gusto, la mayoría. No es justo que se casen un compañero sin más para que se casen. Deben hacer una reingeniería para ver a quién va a cancelar. Yo pensé que a mí se me iba a dar otro tipo de apoyo porque yo trabajé para que el partido continuara en el poder y yo continuar trabajando porque yo soy madre soltera, pero imagínate tú, me siento muy mal. Al llegar aquí en horas de la mañana, se le nombró una comisión y se habló con el compañero o con los compañeros, buscándole la forma de mediar y se le ha comunicado a la dirección del partido y nosotros esperamos que a media mañana eso quede resuelto. Precisamente este miércoles, Olivo emitió una comunicación pidiendo a la dirección de comunicaciones de la presidencia que dirige Roberto Rodríguez Marchena, el cese de las cancelaciones en esa institución con relación a lo que son comunicadores, periodistas, fotógrafos y camarógrafos. Es toda la información que tengo por el momento, retorno con ustedes.